Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Muy buena la partida para todas. Afuera Miss Joharis Jiré está tratando de iniciar, pero Navit junto a la baranda interior acelera fuerte y pasa a la delantera. A 200 metros de la salida, Navit despega cuerpo y medio. Miss Joharis Jiré se acerca contra ella ahora en el segundo lugar. A medio cuerpo raíz, más afuera está en el tercero, a medio en el cuarto Clever Alliance. A medio en el quinto lugar, se está colocando apostadora, dejando atrás a Linda Napkin que corre en el último lugar. Se acercan ahora los 823-3, los primeros 400 para Navit que tiene ventaja de tres cuerpos. Miss Joharis Jiré en el segundo lugar, Clever Alliance a medio adentro en el tercero, a medio en el cuarto en la baranda. Está colocándose apostadora raíz, queda en el quinto lugar. Linda Napkin sigue última, restan 500 para el final y Navit tiene ventaja de cerca de cuatro cuerpos. Para el segundo está Miss Joharis Jiré a tres y medio en el tercero, Clever Alliance. Entrando ya en los 400 finales, la media milla en 46-2 y Navit sigue dominando, entrando ya a la recta final. Tiene ventaja de mínimo de tres cuerpos. Para el segundo Miss Joharis Jiré en el tercero, lo viene buscando por la parte de afuera Linda Napkin en lucha con apostadora y Clever Alliance. En los últimos 100 metros, Navit mantiene tres cuerpos en la delantera. Miss Joharis Jiré al segundo, Navit se ve firme, dominando de principio a fin. También Navit con Edwin Castro, gana por dos cuerpos. Para el segundo lugar, Miss Joharis Jiré, el tercero luchado entre Clever Alliance. Linda Napkin, también apostadora, más atrás en el último lugar, terminó raíz. Gracias. 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 Gracias.